Vinicius Junior salva al Real Madrid en Mestalla. Os explicamos el gesto de enfado de Lionel Messi con Pochettino. Y Erling Haaland sigue marcando y ya lleva más goles que partidos con el Borussia. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis familia PostUnited? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo PostNews. Y empezamos hablando de uno de los partidos de la jornada porque en la liga se jugó ese Valencia-Real Madrid en Mestalla. El conjunto cheque bajo las órdenes de Bordalá recibía al Real Madrid sin todavía conocer la derrota en liga. Y un Valencia en el que Gaia se perdió el partido fue baja de última hora por unas molestias musculares en los isquiotibiales. Y en el Real Madrid volvió Eden Hazard, el tridente en ataque titular fue Vinicius Junior, Benzema y Hazard. Y un partido que se fue 0-0 al descanso, partido muy disputado, marcado por las lesiones. En el Valencia, Carlos Solé y Thierry Correia se lesionaron en la primera mitad, mientras que en el Real Madrid Dani Carvajal también tuvo que ser sustituido por un problema muscular. Y en la segunda mitad, en un partido de idas y venidas de contragolpes, el Valencia se avanzó gracias a un gol de Hugo Duro. Pero el Madrid supo responder y de la mano de Vinicius en el minuto 86, que consiguió marcar un gol, igualó el encuentro. Un Vinicius que fue decisivo para remontar el partido porque aparte del gol que marcó, también sirvió la asistencia para Karim Benzema dos minutos después, en el minuto 88, para acabar remontando el partido y situar el 1-2 final. Y siguiendo con la actualidad del Real Madrid, atención porque según informan medios italianos, Isco Alarcón podría salir del Real Madrid en el próximo mercado de traspasos. El centrocampista termina contrato en 2022, por lo tanto, en caso de que no renueve, que parece que no va a renovar porque Carlo Ancelotti no cuenta con él, Florentino Pérez estaría dispuesto a venderlo en el próximo mercado de traspasos en enero. Y de este modo, evitar que Isco se marche a coste cero, que por lo mínimo tengan que pagar un traspaso. Y atención porque los clubes más interesados se encuentran en Italia, según informa Calcio Mercato, y son la Juve y el Milan. Aún así, según estas informaciones, Isco también tiene mercado en España y es que clubes como el Valencia querrían su vuelta al club y, por otro lado, también estaría interesado el Sevilla de Lopetegui. Y también nos preguntamos, ¿cuál creéis que sería el mejor destino para Isco Alarcón? Dejad vuestra opinión en comentarios, que os leemos. Y hablando del futuro de Isco, en el quiz de este post-news os preguntamos ¿cuántas ligas ha ganado el malagueño como blanco? Ya sabéis, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo os damos la solución. Y dejamos la actualidad del Real Madrid y nos vamos hacia Barcelona porque compareció Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido contra el Granada del lunes. Allí le preguntaron sobre la delicada situación del equipo y sobre si se ve en un futuro en el FC Barcelona, a lo que Ronald Koeman respondió Sé lo que es el Barça y al final cuentan los resultados, pero no tengo miedo por mi futuro. Un Ronald Koeman que se sigue viendo como entrenador culé a corto plazo y que también se defendió de las críticas que recibió después del partido contra el Bayern de Múnich, después de la dura derrota en el Camp Nou y dijo Hace poco más de un año el Barça perdió 8-2 contra el Bayern y acabó jugando con Messi, Griezmann y Suárez. Destacando así el duro adversario que supone el Bayern de Múnich y por otro lado también destacando la juventud de la plantilla porque él mismo, el propio entrenador, reconoció que en el partido estaban Demir, estaba Pedri, estaban jugadores muy jóvenes como también Alejandro Valde que no se pueden comparar con la última plantilla que se enfrentó a ese Bayern de Múnich. Y seguimos con el fútbol español Jugó el Sevilla contra la Real Sociedad en San Sebastián y empató 0-0 tablas en el marcador un partido sin goles de mucha intensidad pero que acabó con reparto de puntos. Un encuentro en el que uno de los grandes destacados fue Bono que consiguió parar un penalti a Miquel Hoy Arzabal en la primera mitad. También empataron a 0 Mallorca y Villarreal en Somos un partido también muy disputado y atención porque el Villarreal en los primeros cuatro partidos ligueros ha conseguido cuatro empates todavía no conoce ni la derrota ni la victoria del equipo de UnaiM. Y otro partidazo en la liga fue el Betis 2-Español 2 partido que el español consiguió rascar un punto in extremis gracias a un gol de Cabrera en el minuto 97. Y nos dirigimos hacia Inglaterra para hablar de la Premier League porque hubo un partidazo en esta jornada de domingo un derby de Londres, Tottenham contra Chelsea partidazo que se fue al descanso 0-0 un partido muy disputado pero que en la segunda mitad tuvo un claro dominio del Chelsea y Thiago Silva avanzó al conjunto blue gracias a una jugada a balón parado justo al inicio de esta segunda parte y después los goles de Kanté y de Rüdiger le han añadido dieron la victoria al conjunto blue que se impuso en ese derby de Londres y un Tottenham que se queda bastante tocado después de esta derrota 0-3 También jugó el Manchester United de Cristiano Ronaldo contra el West Ham y ganó como visitante 1-2 en un partido muy sufrido Y volvió a marcar Cristiano Ronaldo el crack portugués que ya lleva 4 goles en sus primeros 3 partidos con los Red Devils Un partido que había empezado ganando el West Ham con un gol de Ben Raghma pero con este gol de Cristiano Ronaldo y con otro en los últimos instantes en el último suspiro de Jesse Lingard al que fue su ex-equipo porque Lingard jugó cedido la pasada temporada en el West Ham le dio los 3 puntos al Manchester United Más en Inglaterra porque el Brighton sigue con su buena racha 2-1 ganó al Leicester Los goles de Welbeki Maupai les dieron los 3 puntos al equipo que atención ya lleva 4 victorias en las primeras 5 jornadas ligueras Pasamos por Italia porque hubo partidazo en la Serie 1-Juventus-Milan Un partido en el que la Juve arrancó muy fuerte gracias a un gol de Álvaro Morata el delantero español que marcó en el minuto 4 Sin embargo el Milan consiguió el empate gracias a un gol de Revic hacia el final del partido que puso el 1-1 final por lo tanto reparto de puntos Y más partidos en la Serie A y es que la Roma de Mourinho perdió contra el Eras Verona 3-2 un partido que empezó ganando la Roma pero que acabó remontando el Eras Verona Y también locura en el partido de la Lazio contra el Cagliari 2-2 reparto de puntos Un partido que empezó ganando la Lazio gracias a un gol de Immobile pero que luego el Cagliari remontó Sin embargo la Lazio en últimos instantes con un gol de Cataldi consiguió empatar el encuentro Y nos vamos hacia Francia para hablar de la Liga porque en esta jornada de domingo hubo un partidazo también un PSG Olympique de Lyon partido en el que volvió a juntarse la MNM Messi Neymar y Mbappé Un partido que el PSG empezó perdiendo por un gol de Lucas Paqueta que avanzó al Olympique de Lyon Aún así el conjunto parisino consiguió el empate por un gol de penalti un penalti que lo provocó y lo ejecutó el propio Neymar Y en el minuto 75 con todo el partido todavía por resolver Pochettino sustituyó a Messi algo que al crack argentino no le gustó nada y que le dedicó un gesto de enfado una vez fue a los banquillos Y sin Messi en el terreno de juego pero sí con Mauro Icardi que entró en el minuto 80 El PSG gracias a un gol del delantero argentino de Icardi consiguió el 2-1 y la victoria Más en Francia porque el Niza empató a 2 con el Mónaco en un partido en el que marcó Ben Yedder Y el Olympique de Marsella ganó al Stade Rennes 2-0 con una actuación destacada de Harit el nuevo fichaje del Olympique de Marsella que marcó un gol Y nos dirigimos ahora hacia Alemania porque según informa el medio alemán Sport1 el Bayern de Múnich podría estar dispuesto a negociar por Kingsley Coman El extremo francés termina contrato en 2023 y si bien el Bayern de Múnich lo quiere renovar Coman pide un aumento de salario considerable hasta llegar a los 20 millones de euros por temporada una cifra desmesurada que no se plantea el Bayern de Múnich y que ya empieza a pensar en posibles candidatos para vender a Kingsley Coman El Bayern no quiere que se repita lo que pasó ya con David Alaba que se marche libre una vez finalice su contrato y por lo tanto estarían dispuestos a negociar por él en este mismo mercado de traspasos que viene en enero y un Coman que levanta interés principalmente en los equipos de la Premier League en el Chelsea en el Manchester City y en el Liverpool y en esta jornada de domingo jugó el Borussia Dortmund que ganó 4-2 al Unión Berlín con una actuación más que destacada de Erling Haaland el noruego consiguió marcar un doblete el segundo gol un golazo con una tremenda vaselina y atención porque el delantero ya suma más goles que partidos disputados con el Borussia Dortmund un Haaland que suma la friolera de 68 goles en 67 partidos y más en Alemania porque el Bayern Leverkusen ganó al Stuttgart 1-3 con una actuación destacada de De Florian Wirst que marcó un gol repartió una asistencia y también marcó Patrick Schick y la respuesta del quiz de este Post News es que Isco ha ganado dos ligas con el Real Madrid la de la temporada 16-17 y también la 19-20 ¿lo sabíais? y hasta aquí el Post News familia ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle like suscríbanos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos adiós chao